Bueno, sinceramente no recuerdo si nos hemos enfrentado. Los dos llevamos mucho tiempo en esta profesión. Lo que lo ha hecho exitoso, sin lugar a dudas, es conformar equipos muy compactos, muy difíciles de enfrentar. Y siempre lograr lo máximo posible de los jugadores que dirigen. Y siempre lograr lo máximo posible de los jugadores que maneja. Marcelo, Adam Forshaw fue incluido en el banquillo la semana pasada y después jugó algunos minutos más. ¿Qué tan contento está con su estado de forma y que sí está más cerca de estar en sus perfiles? El proceso con Forshaw necesariamente tiene que ser largo para que él vuelva a competir al máximo nivel de acuerdo a sus virtudes. Lo que, por supuesto, el nivel de exigencia que encuentra cuando juega en el equipo del Sub-23 no es el mismo que el de la Premier League. Y no es lo mismo poder completar un partido que jugar segmentos de partidos. Y no es lo mismo competir dos veces por semana que competir con cuidado una vez por semana. Bueno, no es lo mismo la Premier League con público que sin público. y el público de Leeds no es igual a la mayoría de los públicos de los otros equipos. No solamente porque es el club al que pertenecemos, sino por lo generoso y presente que son en cada partido. Entonces, vivir esa experiencia es único. ¿Puedo preguntarte sobre la derrota de Manchester United? ¿Cuál es el proceso que hay que pasar durante la semana para levantar a los jugadores mentalmente y físicamente? Bueno, físicamente no es un problema. Por supuesto que la autoestima y el entusiasmo decrecen cuando uno sufre, cuando un equipo sufre una derrota como la que sufrimos en el último partido. Una de las cosas que más daña en una derrota como esta... Una de las cosas que dañan lo más en una derrota como esta... ... 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